Un elemento de la Policía Ministerial del Estado resultó herido al frustrar un asalto en un restaurante ubicado en la calle Loma del Rey, casi esquina Consiervo de la Nación, en el fraccionamiento Lomas del Valle. Los hechos se registraron poco después de las 17 horas, cuando un grupo de elementos de la Policía Ministerial y varias personas más comían en el restaurante, hasta donde llegaron dos sujetos armados que al grito de esto es un asalto solicitaron a los comensales que les dieran todas sus pertenencias. Al darse cuenta del hecho, los policías se levantaron de la mesa donde comían y pidieron a los delincuentes que entregaran las armas, pero estos respondieron a balazos y lograron herir a un agente de 54 años de edad en el tórax, mientras que uno de los cómplices resultó lesionado por las balas de los ministeriales. Los dos delincuentes salieron corriendo del comercio, pero debido a la lesión que recibió, uno de ellos cayó en plena calle, donde tuvo que esperar el arribo de una ambulancia de la Cruz Roja, ya que Protección Civil, quien trasladó al policía ministerial, no tenía más unidades disponibles. En la zona se implementó un operativo con policías ministeriales y Fuerza Ciudadana para dar con el paradero del presunto delincuente que se dio a la fuga, pero no se obtuvieron resultados positivos. Para Guasar TV, Sandra Saenz.